En estas fiestas agustinas, muchos salvadoreños visitan los campos de la feria u otros lugares para pasarla bien. Provechan también para consumir alimentos fuera de casa, aunque esto puede ser en ocasiones contraproducente para la salud. Y es que este año las enfermedades estomacales registran un alza. Por eso, las autoridades sanitarias lanzaron su plan para supervisar a quienes manipulen alimentos durante estas fechas. 236.570 casos de diarrea. Eso significa que tenemos un incremento de casos de diarrea en lo que corre del año con respecto al año pasado. Pero que de acuerdo al corredor epidemiológico ya está en una disminución. La Defensoría del Consumidor también conforma este plan que se implementa año con año. En las primeras horas de la vacación se atendieron más de 700 personas, la mayoría con dudas sobre transacciones bancarias. Que buena parte de las atenciones corresponden a orientaciones, asesorías que las personas están requiriendo en materia de servicios financieros. Nos priva en ello el tema de tarjeta de crédito, el tema de cuentas de ahorro y también el tema de seguros, principalmente de vehículos, que ha sido una consulta muy importante. Para las fiestas patronales, el Ministerio de Salud, en conjunto con otras instituciones, instalaron 322 puestos para atender a los capitalinos. Además, un número similar de comercios que ofrecen alimentos fueron inspeccionados para la seguridad de los consumidores. Con imágenes de Alfredo López, informó Inmar Batres.